Tierra del Obispo Calamar, quienes incorporan a la ley del Antiguo Fuego, serán los tipos de calles. Se trata de la ley del Antiguo, que los sean los retos del origen de la ley del Antiguo. Bueno, esta vaina que parece un montón de tucarachis Que más peligroso Bueno Me apusta la mano La perdí, el mancito, tengo una rama morita en la mano La apuesta se me fue a las manos Ok, este es el tercer compañero para apostar Un día esto va a ser menos Aquí está la tienda El índice de ataque y gana medio corazón extra Este mejor Creo que nos falta una encadenita, un cuartito por acá atrás Vamos a buscar una mala muerta aquí Y ya los obispos de todo el tiempo No entiendo ahí, ¿qué no hay en el índice? Yo necesito Wessick, así que no me quedo Un ratado fue el último receptáculo que envió y hubo otros muchos antes que él Todos igual de patéticos y inútiles Nada te hace más humilde que la enfermedad Yo maldito te suelto con una playa Porque sabía yo que tenían que hacer la enfermería Pero eso era útil No, yo la espero un ratito Me animo Un cuento es que se mueren O sea, no es que tenga mucho tiempo ahora Necesito devolverme antes de que se pase un día No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Llega Subtítulos tiene su depuración es muy rápido que hay gente muriéndose adepto nuevo corazón y madera por aquí es adepto y podría coger una carta esto no sé qué es pero realmente el adepto no me llama mucho la atención creo que lo que menos necesito ahora vamos directo para el jefe cojan algo bonito para terminar ratos a ver no me estoy muriéndose tiene un corazón rojo y ganó un enfermo dicen que el mundo es de los valientes recibí un arma en la maldición ahí está gracias que puta si es la que necesitaba ahorita Ah, pero es martillo de diario Gracias, que tengo Toda esa queda, que se chuta Se pierde como 20 años Una flecha teledirigida No entiendo, no estoy bajando nada Ah, tiene que un rescudo, hay que bajarlo ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No, el streaming se dañó El streaming se dañó y tocó reivindicarlo Qué pena que me equiparan con el tapas Bueno, eso fue hace rato Me salió un error del software para el stream Y que no tenía una escena seleccionada Algo así, no sé qué locura es Aquí Qué bien cuando tengo esa estrellita pego O más duro o algo Pero no, gravemente Esta gente se está estudiando rápido Vamos a mandar dos cosas ahora a la carnita a la que viene Ya que era una enfermería, me imagino que la que viene va a estar igualita Ah, yo estoy en el de las armas O sea, este es el nivel 17 y este es el 18 Martillo, la perdición y el hacho Ah, el poder es que ya me puedo mover con el martillo No, pero no, o sea Vamos a probar el hacho también Ah, eso lo tenía que hacer Ok, bueno, qué bueno que estábamos súper pendientes de esa misión Vamos a subir, porque también van a subir a los hechizos Vale, que no, no me sirven Me ha hecho la perdición o la espada a nivel 17 Ah, no, espérate Este es el hechizo Este es el que hace como un corte de hielo Bueno, ya no me voy a rodar contra ellos Increíble, gracias Me servirá bastante En este punto lo que es madera y piedra realmente no tiene sentido mucho recogerlo Pero ya, es lo que hay Vamos por el jefe enseguida Que hay que ponerle a coste junto a dormir a la camita A ver, están hasta recuperados Papá, que montón Toma No estoy sin tener saltando por todas las espadas Estén in peligro Ah, pero va a dar lo mismo que un golpe O sea, siempre sirve aquí están las cartas aquí tengo 10 posibilidades de ganar medio corazón en los más ataques y ésta está mejorada normalmente son los corazones pero a 1.5 está bien sí hay que matarlos bueno la hacha esta buena pero creo que no ofrecen nada entonces vamos a dar bien a él misiles múltiples, vamos por el jefe y ap ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan dos!